Gypsy Rose Blancard, ¿quién es y por qué todo el mundo la semana pasada estaba como Oh, la liberaron, oh, peligroso Les voy a tratar de dar un poco de contexto del caso Pero principalmente quiero hablar de ciertos temas como por ejemplo Las preguntas usuales como ¿Dónde estaba el padre? ¿Dónde estaban los médicos? ¿Por qué ella nunca se paró? y todas esas cosas Y me sé bastante bien este caso Así que les voy a tratar de contar todo lo relevante Básicamente para conocer el caso de Gypsy Vamos a representar a Gypsy con este Totoro Tenemos que empezar por su mamá Didi ¿Cuál de estos Totoros va a ser su mamá? ¿Cuál será el más malo? Este, su mamá Didi Didi tenía problemas y no solamente me refiero Al síndrome de Munchausen by Proxy Que en esencia es como ser hipocondríaco Pero los hipocondríacos en serio creen que tienen Los problemitas que creen que tienen Y es una especie de paranoia En cambio las personas con el síndrome de Munchausen Lo hacen para llamar la atención, quieren llamar la atención Y Munchausen by Proxy significa que proyectan Estas enfermedades en otra persona Es decir, quieren la atención y la compasión Por estar lidiando con un niño con estas enfermedades Y todo eso porque no quieren las consecuencias De realmente fingir que tienen ellos la enfermedad Entonces enferman uno de sus hijos Pero Didi tenía otros problemitas A eso me refiero a la mamá de Gypsy Didi, desde que era muy chica Tenía problemas en su casa y en su familia Porque decían que era muy manipuladora Les robaba cosas Tenía problemitas de personalidad Y principalmente un dato relevante Que muchas personas no mencionan sobre Didi Es que tuvo a Gypsy con unos dulces 24 años Y haciendo enfermera Con su marido de 17 De 17 ¿Cómo vamos a representar al marido? A ver Este Totoro chiquito Porque estaba chiquito Demasiado chiquito para estar casado con ella La cuestión es que después de que nació Gypsy Se separaron porque el papá de Gypsy Se dio cuenta de que se había casado Por las razones equivocadas Lo grumearon Lo grumearon Entonces Didi se lleva a Gypsy A vivir de vuelta a la casa de la familia de Didi Con su mamá y un montón de otras cosas Y el padre de Gypsy No lo vamos a mencionar Porque no quiero meter demasiados nombres en la historia Sigue siendo un padre presente No está realmente ausente Paga la cuota alimentaria y todas esas cosas Pero convengamos que no está realmente capacitado Para estar cuidando de ella Hasta que no pasen unos años Y se vuelva un poco más grande Después de que se separan Y Didi tiene la bebé para ella sola Empieza el tema de las enfermedades Y empieza con Didi Diciéndole al padre de Gypsy Que Gypsy tiene apnea de sueño Y que hay que darle calmantes Y remedios para que pueda dormir Problema que claramente no tenía Pero bueno, el papi estaba como Ah, ok ¿Y por qué nadie le cuestionaba esto? Bueno, porque como les dije Didi era enfermera Y nadie pensaría que una enfermera Mentiría sobre algo así Sobre su propia hija Y además ella se suponía Que estaba capacitada Para poder diagnosticar síntomas Entonces la gente estaba como Ah, bueno, ok Debe ser cierto lo que está diciendo A lo largo de los años Didi fue agregando y agregando enfermedades A ver qué tan lejos podía llegar Sin que alguien le diera la contra Y eventualmente alguien en su casa Le dio la contra a su familia Porque vivían con ella Y veían que lo que ella estaba diciendo Que pasaba No tenía mucha pinta De ser verdad, ¿no? Pero le tenían un poco de miedo A Didi Y un día La mamá de Didi La confrontó demasiado fuerte Y se murió un tiempito después Coincidencia Divertido Conveniente Creo que se entiende un poco Por qué la familia de Didi Le tenía miedo La cuestión es que La cuestión es que Didi Empezó a sentir que estaba Como en peligro De que la descubrieran Demasiado fuerte Entonces tiene que mudarse Y ocurre un evento Muy conveniente Para esta altura de la vida De ella y la de Gypsy Y es que el papá chiquito Ya no estaba tan chiquito Y se casó con otra mujer Así que ahora Gypsy Tenía una madrastra Y además Él tenía una casa Y él les propone Vivir todos juntos Como una familia compuesta Y que Didi y Gypsy Se muden con ellos Y lo hacen conveniente Porque Didi se puede escapar De su familia Que ya estaba sospechando Cuando se mudan todos juntos No tengo un peluche Para la madrastra Así que la vamos a interpretar Con este Este mono Ahora era una bonita Familia compuesta ¿Y qué pasa? Cuando Didi se muda con ellos Se empieza a encargar De las comidas Y casualmente La madrastra de Gypsy Se empezó a enfermar Mucho, mucho, mucho Mucho coincidencia Divertido Conveniente Y bueno El papá de Gypsy Se empezó a dar cuenta De que estaba pasando Algo medio raro Medio sospechoso Entonces empieza también A presionar a Didi Y Didi otra vez Se siente presionada ¿Y qué hace Didi Y cuando se siente presionada Se escapa? Y la presión No solamente venía Desde la casa Sino que Didi Estaba empezando A tener problemas Con los médicos Porque cada vez Que un médico No le daba la razón Con la diagnosis Que ella hacía Cambiaba de médico Y medio que ya había pasado Por todos los médicos De la ciudad ¿No? Didi y Gypsy Ya se habían hecho Como conocidas Por la ciudad Porque pasaban Por todos los médicos Y la madre decía Mi hija tiene como Tres tipos de cáncer Y los médicos le decían No Y ella cambiaba de médico Porque no les daban la razón Y llegaron a un médico Que les dijo ¿Por qué tu hija no camina? Lo que pasa Es que una vez Gypsy Cuando tenía nueve años Se raspó la rodilla Y su mamá Le dijo que los médicos Le habían recetado Una silla de ruedas Para la raspadora En la rodilla Y Gypsy lo creyó Y dijo Ah bueno Pero realmente No había ningún estudio O cosa real Que justificara Que Gypsy Estuviera en silla de ruedas Entonces cuando fue este médico Él estaba como Levántate y ándate Muchacha Eso no le gustó a Didi Y se peleó con el médico Entonces ahora estaba Teniendo problemas En la casa Y con los médicos Y se sintió algo presionada De escapar de ese área El médico dijo después En una entrevista Que él quiso hablar del tema Pero cuando se lo comentó A sus compañeros doctores Y a todos los otros doctores Que conocía Le dijeron que No se meta con ese par Y que las trate Con manos y guantes de oro No sé específicamente Qué significa eso Pero supongo que significa Que todo el mundo Le tenía miedo a Didi Didi decide escaparse Con Gypsy A otra ciudad A otro estado Y cuando llegan La gente les empieza A preguntar lo mismo ¿Por qué los estudios No coinciden con las cosas Que se suponen que tiene? Porque a este punto Didi ya le había rapado La cabeza a Gypsy Porque supuestamente Tenía cáncer Y se le caía el pelo Mentira No se le caía No se le caía el pelo Y Didi les dijo Que era porque Estaban escapando De su ex marido abusivo Que las estaba persiguiendo Y que habían falsificado Y que ella Con sus poderes mágicos De enfermera Había alterado Todos los registros Y cosas Para que el marido No pueda encontrarlas Y entonces ahora El marido El marido chiquito ¿Dónde está? Acá Ya no podía acercarse a ellas Porque tenía una orden De restricción Y todo el mundo pensaba Que era un abusivo Y no le daba información Sobre dónde estaban Pero bien que le cobraban La cuota alimentaria Sí, eso sí Otra cosa Porque los de la escuela O algo así No se metían Cuando Gypsy iba A la mitad de la primaria Su papá empezó a preguntar ¿Por qué tenía tantos problemas? ¿Qué es lo que le pasa? Y su mamá Didi dijo Que era porque Le faltaba un cromosoma Y eso no era realmente coherente Con el desempeño académico De Gypsy Porque le iba bien en la escuela Le iba como cualquier niño regular Entonces Didi la tuvo que sacar De la escuela Para evitar las sospechas Y por eso no había gente De la escuela involucrada Porque realmente no iba a la escuela X Después de un tiempo Viviendo en este nuevo estado Ocurre una cosa Que fue una tragedia Para la mayoría de las personas Pero un beneficio enorme Para Didi Y es que ocurrió El huracán Katrina Donde murieron un montón de personas Pero también se inundaron Un montón de cosas Se arruinaron un montón De edificios Papeles Documentos importantes Y eso a Didi le sirvió Porque le empezó a decir A todo el mundo Y a decir en todas las oficinas Que necesitaba Que le rehicieran Los diagnósticos de Gypsy Porque necesitaba Pedir los medicamentos Y que se habían arruinado En el huracán Y todo el mundo miraba a Gypsy Y decían Bueno sí Está bastante hecha mierda Así que le hacían los diagnósticos Sin siquiera volver a chequear Así que le hicieron los estudios De vuelta Como para renovar Como si se hubieran perdido En el huracán Y ahora Didi tenía Papeles oficiales Reales Confirmando Los problemas Que supuestamente tenía Gypsy Que no tenía También Didi dijo Que había perdido El certificado de nacimiento De Gypsy Y le quitó como 5 años Porque Gypsy Para esta altura Tenía como 18, 19 Y le puso como 13, 14 Y acá es cuando todo Se pone muy loco Y por muy loco Me refiero a más loco De lo que ya era Y es que aparecen En las noticias ¿Por qué? Porque pasa el huracán Katrina Ellas están dando vueltas Y aparece un periodista Que también será interpretado Por este multifacético mono Y les dice Oh wow Una niña súper discapacitada Con su mami Deberíamos ayudarlas Porque están sufriendo Y necesitan cuidados especiales Entonces las contacta Con un montón de caridades Y salen en todas las noticias Y les regalan una casa Un montón de medicamentos Tratamientos gratos Y cirugías gratis Sillas de ruedas Y no sé si lo recuerdan Pero a Didi le gusta Llamar la atención Así que aprovechó este momento Y empezó a salir En todos los putos canales De televisión Dando entrevistas Hablando sobre lo duro Que era cuidar a una niña Con tantos problemas Y todo el amor Que se requería Y la 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 Al volverse populares Las empiezan a invitar a eventos Entre esto Convenciones de sci-fi Porque Gypsy había mencionado Que le gustaban mucho Las convenciones de sci-fi Y entonces su mamá La llevaba Y en estas convenciones ¿Qué pasa? Gypsy en realidad A pesar de estar registrada Como tener 14 años Tiene 19 Y con sus 19 añitos Quiere novio Quiere novio Y quiere otras cosas Más picantes Quiere relaciones No me bajen el video La cosa es que Gypsy Empezó a aprovechar Estas convenciones Para conocer chicos Y los chicos que conocían Estas convenciones Ella aprovechaba Cuando su mamá Se distraía Y se iban Durante una o dos horas Y su mamá Pensaba que estaban Dando vueltas Charlando por la convención O algo por el estilo Y en realidad Se escabullían Y se iban a hoteles cercanos De hecho su mamá La encontró una vez En un hotel cercano Cuando se fue Por demasiadas horas Teniendo relaciones Con un muchacho Y es como Ustedes se dan cuenta De que esos hombres Probablemente pensaban Que ella era una niña De 14 años Absolutamente discapacitada ¿Verdad? No era un momento De liberación Era un momento turbio Luego de un tiempo Gypsy recupera Su acceso a sus electrónicos Pero con más revisión Y encuentra Un sitio de citas cristiano En su sitio De citas cristiano Conoce al hombre Que va a matar A su mami John Godewill Godewill No sé Godewill se llamaba Godewill tenía Antecedentes extraños Tenía antecedentes De nudismo público No es pertinente Al caso Pero es interesante ¿Qué peluche Va a interpretar a Godewill? Ah, el Totoro El Totoro Godewill le dice Que tienen que matar A su mamá Porque es la forma De escaparse Y luego se van Y viven felices Por siempre Entonces quedan En un trato En el que Gypsy Va a esperar A que su mamá Se duerma Y cuando se duerma Va a ir abajo Va a dejar abierta La puerta de la entrada Se va a esconder En el baño Con las puertas cerradas Y los oídos tapados Porque ella tenía miedo No quería escuchar La situación A su mamá Ella no la No quería Y Godewill iba a entrar Y va a hacer el Muere mami muere Y luego se iban a escapar Y vivir felices por siempre Y pasó Pero ese felices por siempre Duró como dos días Antes de que los encontraran Y cuando los encontraran Todo el mundo estaba como What the fuck Porque no está enferma Y ahí se hizo escandaloso Todo el caso Y fue súper famoso Y a Gypsy le dieron Unos años de cárcel Y a Godewill No me acuerdo Si le dieron perpetua Y no El hombre con el que Está casado Gypsy Ahora no es Godewill Es otra persona Porque los pusieron En cárceles distintos Y aparte Porque Gypsy Con los años Se ha dado cuenta De que Godewill No está muy bien De la cabeza El hombre con el que Está casado Gypsy Ahora es un hombre Que conoció por el servicio Este de Penpal Donde te mandas cartas Con los prisioneros Un hombre que conoció Así por correo Y luego se casaron Y ahora que salió De la cárcel Se fue a vivir Con su papá Su madrastra La madrastra Se dejó de estar enferma Cuando Gypsy se fue Dato Cuando a Gypsy le preguntan Qué opina de haber matado A su madre Ella dice que se arrepiente Porque claramente Era una mujer enferma Y lo que tendrían que haber hecho Era conseguirle ayuda Y haber confesado En algún lugar Pero tampoco podemos Juzgarla tanto Porque convengamos Que es una persona Que está siendo drogada Abusada Maltratada Y en una situación de rehén Desde que nació Hasta sus 20 años Entonces no podemos Pensar en que Esté en el estado Psicológico Más adecuado Para pensar Cuál es la solución Más empática Para la situación En este momento De conciencia Es como Probablemente entró A Facebook Conocí a un chico Que le dijo Jaja Estás re fuerte Y luego le dijo Tenemos que matar A tu mami Y ella dijo Ah bueno Esa es otra última pregunta Mucha gente pregunta Por qué Gypsy No se paraba En una entrevista Y gritaba O saltaba Primero que nada Estaba súper dopada No podía pararse Su madre no era tan tonta Estaba muy dopada Cuando iba a las entrevistas Y segundo La había entrenado Desde muy chica Prácticamente como un perro La había entrenado Para que no dijera Su edad Nunca Jamás Solamente mamá Podía hablar de ese tema Para que cuando Le sostenían la mano Se quedara completamente callada Para un montón de cosas No podía hacer un montón de cosas Ella sabía Cómo era la dinámica Y probablemente Le tenía mucho miedo A su mamá En resumen No Gypsy Rose No es peligrosa Tal vez se vuelva peligrosa Porque ahora es Swift Y va a tener acceso a Twitter Pero nada más que eso Sí mató a su mami Pero era autora intelectual Del crimen Y realmente hay mucha Explicación detrás De por qué mató a su mami Así que no dudo mucho Que vuelva a matar a otra persona Y principalmente El que mató a su mami Fue este loco de internet Que andaba desnudo en público A su papá Ahora que tiene libertad De acceder a ella Va a ser un papá más presente Y los médicos y la gente Fueron unos cobardes Ja 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 Sí estoy grabando este video El 1 de enero Y lo voy a subir el 1 de enero Porque hay una conspiración En mi familia Que dice que el 1 de enero Hay que hacer todas las cosas Que crees que te salgan bien El resto del año Así que voy a subir un video